Mi voz Por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir Será la música de fondo, de lo mucho que sentí Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuantos amigos que dejé, y cuantas lágrimas lloré Yo viviré, para volverlos a encontrar Y seguiré, con mi canción Bailando música caliente, como bailo yo Y cuando sueñe una guaracha Y cuando sueñe un guaguancón En la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré Yo, oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Sobreviviendo En esta vida lo que estoy haciendo Sobreviviendo Estoy sobreviviendo, estoy sobreviviendo Para que la gente me siga oyendo Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Doy gracias a Dios, por este regalo Él me dio la voz, y yo te lo he dado con gusto Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Para ti mi gente, siempre cantaré Te daré mi azúcar, caramba, y sobreviviré Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, 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 voy sobreviviendo Amén. 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 Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré. Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuantos amigos que dejé y cuantas lágrimas lloré, yo viviré, para volverlos a encontrar y seguiré, con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando sueñe una guaracha y cuando sueñe un guaguanco, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo, oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré. Allí estaré, ya estaré, ya estaré, ya estaré, ya estaré.